Pero a pesar de todo, nosotros en Unión Europea y en CELAC vemos posibilidades y puntos fuertes y juntos, junto a otros países, podemos organizar soluciones para un mundo mejor, para toda la humanidad. No solo para una minoría privilegiada de unos cuantos países, pero para nosotros, para tener éxito, tenemos que acabar con la situación inaceptable de que los fuertes hacen con impunidad lo que quieren y que los débiles sufren. Es un hecho histórico que Europa... Bueno, en estas nuevas relaciones, Europa sigue siendo el principal beneficiario en unas relaciones en que toda América Latina y el Caribe han estado bajo un yugo de desigualdad. Esta cumbre debería reconocer esto y avanzar y hacer correctivos en varios frentes, en una manera beneficiosa para ambas partes. LaIguana.tv. La verdad hecha tendencia.